No descarto que así sea, en este momento esas salidas las tomamos hoy, en los siguientes días y bueno con la evaluación también del nuevo director técnico podría ser que haya más salidas, así que en este momento no le podría decir ni que van a ver ni que no van a ver. Don Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cuánto perturba en el trabajo de estar cambiando tanto técnico? Si no recuerdo, se ha cambiado últimamente mucho técnico. ¿Cuánto afecta esto a los que ustedes quieren buscar esa identidad? Muchísimo, muchísimo. El cambiar de técnico la verdad es que es un trauma institucional, porque como bien dijo Daniel, cuando él llega ya hay un equipo. Ahora cuando venga un nuevo director técnico también hay un equipo y no tenemos muchos días ni muchas semanas para ir haciendo cambios. O sea, el trabajo de un director técnico no es que llegue alguien nuevo y dice ok, ahora yo quiero estos 10 jugadores y estos otros 10 no me sirven dentro de mi esquema de juego. Eso más bien se va dando con el pasar del tiempo. O sea, la huella de un entrenador se va consolidando a través de los torneos y ahí es donde poco a poco puede ir trayendo y consolidando jugadores. Entonces, por supuesto que cada vez que uno como institución tiene que pasar por esto, yo lo caracterizaría como, entre comillas, un trauma, digamos, desde el punto de vista de planificación. Así que, sí, no es obviamente lo que uno aspira. Entre más estabilidad ya en el banquillo, yo creo que es mejor para la institución a mediano plazo. Buenas tardes, don Carlos. Para el próximo director técnico de la empresa que andan buscando, es alguien de la casa, nacional, extranjero, específicamente, ¿qué perfil están buscando? Bueno, en este momento no podría contestarles. O sea, nosotros obviamente de manera inmediata vamos a iniciar un proceso en la Junta Directiva de detallar un perfil y de buscar a ese cuerpo técnico. Entonces, ni siquiera quisiera empezar a entrar en ese tema.